¡Muy buenas, Matriz! ¿Cómo estáis, cabrones, señoritas? ¡Vaya, Mariconola! ¿Cómo estáis, señores? ¿Esto es un concierto de metal, sí, señor? ¡Sí, señor! Bien, primera edición del Piston Open Air. ¡De puta madre! ¡De puta madre! ¡De puta madre! Un placer, una vez más, siempre. Compartir cartel con semejantes bandas y otras que no conocíamos, así que... ¡De puta madre, Yulu! ¡Qué respetos! ¡Muchísimas gracias a la organización! Así se hacen las cosas. ¡Muy bien, venimos presentando nuestro tercer álbum, no Cianidae, pero vamos a hacer un paso por nuestro primer disco, en otro lugar, en el que quiero que todos ustedes, si son tan amables, puedan compartir con nosotros. Este fue el primer tema que compusimos para Vitaimana. Señoras y señores, esto es... ¡Qué emociones! ¡Bura, fuerza! ¡Bueno! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!